Mamá en entrenamiento. Cuando eres mamá tienes muchas preguntas acerca de la alimentación de tu hijo. ¿Cuál será la mejor manera de ayudarle a su óptimo desarrollo? ¿Lo estaré alimentando de manera adecuada? ¿Cómo influye la alimentación en su salud? Lo bueno es que hay muchas respuestas. Nano OptiPro 3 Crecimiento. Con OptiPro que es una proteína optimizada de la más alta calidad que ayuda en esta etapa de tu hijo a fortalecer sus músculos y crear bases sólidas para el sano crecimiento de sus órganos. Nano OptiPro 3 Crecimiento. Ahora puedes hacer aún más para toda su vida.